¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Candy Craft y hoy es un día que va a marcar un antes y un después en esta serie. Y es por esta persona que tenemos aquí detrás que es mi marido Zane. Y es que en los últimos episodios Zane ha estado haciendo cosas no muy recomendables. Ya sabéis que tenía una amante, la amante desapareció misteriosamente, para nada la asesiné en una cueva oscura, yo no hice eso. Y resulta que Zane estaba liado con ella, que la pillamos dentro de la casa de esa chica, con ella ahí dentro los dos, delante de mis narices, oye, sin ninguna vergüenza ni nada. Así que me pareció horriblemente mal. Y hemos tomado una decisión todos los ainuitos. En el episodio anterior puse una encuesta para que decidierais lo que queríais que pasara con Zane. Zane había varias opciones, como divorciarnos, también puse perdonar a Zane, que esa, muchos la habéis votado, creo que ha quedado segunda, si no recuerdo mal. Pero la más votada ha sido asesinar a Zane. Yo no me siento mal porque la verdad es que se lo merece. Así que Zane, hoy es tu último día de vida. No me mires así. Has sido tú el que me ha tratado mal toda la vida. Además, ya sabéis que me habla mal también. Me dice, vete que necesito espacio. Después de estar liado con otra, encima me trata mal. Luego, mi hija Piruleta tampoco lo quiere. Porque siempre me dice que quiere un nuevo padre, que me divorcie, que no sé qué. Así que hay que decidir. Por cierto, Piruleta, mirad qué grande que se está poniendo. Tiene ya 10 años. Y es que estuve jugando el otro día un ratito porque estaba aburrida. Me fui a una mina y me siento fatal de no haberlo grabado. Porque mirad lo que me encontré en la mina. Mis primeras diamantes. Tengo ya 6 diamantes, así que estoy súper feliz. Lo encontré en una cueva que había cerca del otro pueblo, que me puse por ahí a explorar. Encontré mucho hierro también. Creo que lo dejé aquí en el horno. Mirad, tengo un montón de hierro. Soy aquí la minera experta. Tengo oro también. Estoy en la riqueza más absoluta. Vamos a dejar... Tengo ya los dos cofres llenos. Madre mía, ¿no? ¿Dónde dejo el oro? Vale, ahí lo he podido poner. Piruleta. Tu padre va a desaparecer también en terribles circunstancias. ¿Y qué va a pasar? Pues que yo en este pueblo no me quiero quedar por más tiempo. Porque aquí nadie me cae bien. Ya nada me une al Candy Pueblo. Yo me quiero ir. Y me quiero ir a buscar a mi nuevo amor, que es el hermano gemelo de Zane. Que vive en otro pueblo que está muy cerquita de este. Así que eso es lo que vamos a hacer. Mi casa la voy a derribar entera. Me voy a construir una nueva súper grande. Que es algo que muchos me estabais pidiendo. Que reconstruyera la casa. Porque es muy pequeñita, la verdad. Y ya veis que no me caben las cosas en los cofres. Me gustaría poner los cofres por categorías. En plan de comida, de minerales y todo eso. Y tenerlo todo organizado. Así que estoy feliz. Este quién es que es muy guapo. Ah no, esta es Rosemar y la granjero. Perdón, me creía que era su nombre. Ha sido aquí una equivocación de la que yo me arrepiento. Bueno Zane, ¿cómo vas a morir? Yo creo que lo adecuado es que mueras en la cueva donde murió tu amante. Sígueme. Sígueme que te va a encantar. Ven. Va a morir Zane. Yo lo siento. Muchos estáis diciendo ahora mismo. No hay, no lo hagas. Pero es que así son las cosas. Hay que tomar decisiones difíciles. Sígueme Zane. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Pues casi todos habéis querido que muera. Os pondré una foto de la encuesta si es que no lo he hecho ya. Estuvo por mucho rato ganando la opción de perdonar a Zane. Pero al final la opción del asesinato ha sido la que ha ganado. Así que bueno. Aquí estamos en la tumba. Zane, sígueme. Me da mucha pena Zane por todo lo que hemos compartido tú y yo. Pero así es la vida. Así es la vida. Habértelo pensado dos veces antes de traicionarme. ¡Ah! ¡Una araña! La araña también va a morir en esta cueva. Zane, no te pongas en medio. Bueno Zane. Encantada de haberte conocido. Quiero decirte unas palabras que son. Muchas gracias por todo. Por mi hija piruleta que la tuvimos juntos. Pero ya mis suscriptores han decidido que tú mueras. Y lo han decidido por todo lo que tú has hecho. Eres un desgraciado. Así es la vida Zane. Lo siento. Me da mucha pena. No me atrevo. No me atrevo. ¿Qué hacemos con Zane? Es que me da mucha pena matarlo. ¿Qué hago? Ahora me siento mal. Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejarlo aquí en la cueva. A ver Zane. Te voy a dejar aquí, ¿vale? Quédate aquí. Ya está, ¿no? Ya se queda ahí para siempre. Entonces vamos a recoger piedra y voy a tapar la entrada de la cueva. Yo no sé si se morirá, si no se morirá. Pero se va a quedar aquí en la cueva encerrado. Es que esto es un poco cruel, ¿no? Igual así sufre. Igual deberíamos acabar con su sufrimiento. ¿Qué hago? Es que tengo que asesinarlo. Lo habéis decidido. Y yo también quiero asesinarlo, ¿no? Por todo lo que me ha hecho. Así que Zane. Adiós. Es que eso me ha parecido buena idea por no matarlo. Pero es que está un poco feo eso de dejarlo aquí encerrado en la cueva. Bueno, Zane. Adiós. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Cariño, ¿qué te parece si vamos de acampada? Vete de acampada con tu amante en el infierno. Zane. Adiós. Ay, Dios mío. Qué pena me da. Zane, vas a morir. Ya está, ya está. Zane, lo siento. Así es la vida. Ya no hay vuelta atrás. ¿Vale, Zane? Tranquilo. No pasa nada. ¿Eh? ¿Un bebé? ¿Qué es esto? ¿Un bebé? ¿Este bebé? Baby boy. ¿Esto qué narices es, por favor? ¿Este no será un hijo que ha tenido con la amante? De lo que se entera una, oye. Si no, ¿de dónde ha salido este hijo? Mío no es. Porque yo no le he dado a procrear ni nada. Es un hijo que ha tenido con la amante. Y lo tenía ahí escondido. Pues el niño yo lo voy a cuidar. Lo acabo de decidir así. Porque yo tampoco voy a matar a un bebé, ¿no? Y tampoco lo voy a abandonar ni nada. Así que Piruleta va a tener un nuevo hermanito. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. Tenía un bebé. No me lo esperaba para nada. Un baby boy. Bueno, pues me lo quedo al bebé, ¿eh? A ver. Si lo pongo en el suelo crecerá. Vamos a verlo. ¡Eh! Se ha quedado en la pared atorado el niño. A ver. Perdón, que te has quedado ahí un poco atorado. Discúlpame. Este es mi hijo. A ver cómo se llama. No me sale el nombre, ¿no? Tiene cuatro años. Como tiene cuatro años, se acaba de dejar de ser un bebé. Se llama Caramelo. Caramelo era el nombre que yo le quería poner a un hijo. No lo entiendo. No sé qué está pasando, la verdad. No sé. No sé. No sé. Estoy aquí intentando atar cabos. ¿Y este quién es? Este ha visto todo lo que ha pasado. Hola, ¿qué tal? Afton, ¿por qué me observas ahí sigilosamente? Dice, voy bastante bien. Caramelo. ¿Este es hijo mío o es hijo de la otra? Ya no tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Recoger. ¡Ah, que me lleva el niño a cuesta! ¡Socorro! ¡Bájenlo! ¡Ay! ¿Cómo lo bajo? Ah, vale. Ya está, ya está. ¿A Piruleta me la puedo llevar a cuestas también? No, Piruleta ya está muy grande. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño, el otro? ¿Niño? ¿Y el niño? Ah, que lo lleva encima todavía. Bájate ya, niño, ¿no? Lleva ahí al niño a cuestas. Bueno. No entiendo lo que ha pasado. Y además se llama Caramelo, que es el nombre que yo quería ponerle. No sé si ha sido algún tipo de dibujo o algo, no me lo explico. Y además porque tenía al bebé Zayn. Cosas que pasan en Minecraft paranormales. Más misterios como estos en el mundo yo creo que no hay. Bueno, me mudo. Voy a empezar a romper mi casa porque me voy de aquí con mis dos hijos, Piruleta y Caramelo. Y ya está. No voy a intentar buscarle una explicación a lo de Caramelo porque no la tiene. Así que me voy, me mudo. Espero que os vayan muy bien a todos en el Candy Pueblo. Pero yo me voy con mi hija y con mi hijo adoptivo que es Caramelo. Así que estoy feliz. ¡Ah! ¡Porqui no! ¡Porqui! ¡No quiero que te vayas! Es que como me los voy a llevar a todos. ¡Porqui! ¡Liberamos a Porqui! ¡Me da pena! Bueno, yo voy a romperlo todo. Es que me da pena. No quiero abandonarles aquí a su suerte. A Porqui, a Porca. A ver, Porqui, Porca. Os voy a dejar en vuestro sitio, ¿vale? ¡No! Caballo, métete adentro, ¿vale? Quédense ahí los dos, por favor. Cerramos esto. ¡Que no, niño! ¡Que te quedes dentro! El caballo este, manchitas, es pesadísimo. ¡Ahí! ¡Porqui! ¡No te vas ahí, por favor! ¡No lo voy a permitir! Necesitamos una zanahoria. Aquí está. ¡Zanahoria! A ver, Porqui, sígueme. Mira, por ahí está mi hijo Caramelo. Es mi hijo, lo pone ahí. ¿Caramelo? Igual, cuando hicimos ñiqui ñiqui, hace un montón de episodios. Porqui, sígueme, ¿no te gustan las zanahorias? Mira, ven. Sígueme, Porqui. Igual, cuando hicimos ñiqui ñiqui, tuvimos dos hijos. No, no puede ser, porque Piruleta tiene 10 años y el niño ese tiene 4. Yo creo que es de la amante y lo he adoptado. A ver, Porca. ¿Este es Porqui o es Porca? Yo no sé quién es. Sígueme. Los voy a dejar aquí y tengo que intentar encontrar una forma de llevármelos. Mira, niños, sígueme de la zanahoria. Al final se me escapan los dos. Venid rápido. Entrad por aquí. Os voy a dejar aquí de momento, ¿vale? Entráis o no entráis. Se han quedado ahí atorados. De verdad, no sois muy listos, ¿no? Vale, vale, ya he conseguido que entren. Bueno, os dejo aquí, ¿vale? Los voy a dejar aquí. Y ya volveré a por ellos y me los llevaré poco a poco. Voy a romper esto. Me voy a ir a dormir, que ya veo por ahí esqueletos y cosas. A dormir. Porque si no, no puedo ponerme aquí a hacer las cosas. Madre mía. Ha muerto Zane después de todos estos episodios. Así es la vida, oye. Es que tienes que pensártelo dos veces antes de meterte conmigo. Porque luego pasa esto. Y verás tú para llevarme los cofres y todo. Madre mía. Esto es un rollo que flipas. En fin. Los cofres los voy a dejar ahí, yo creo. Espero que nadie me los robe. Y ya fuera de cámaras me voy llevando las cosas poco a poco al nuevo pueblo. Voy a ir ahora al pueblo cuando recoja todo. Y voy a buscar un sitio para poner mi casa allí, ¿no? Me voy a este pueblo definitivamente. Lo he decidido así. Así que vamos a romper todo esto. Me llevo mi cartel de la casa de Ainu. Y nos vamos del cantipueblo a una nueva vida con mis dos hijos. Mi hijo misterioso. Yo no sé de dónde ha salido ese niño. Y luego mi hija piruleta. Así que estoy feliz y contenta. A ver, ya se me están escapando los cerdos. Mira. Meteréis hasta el moño. Venid. Por favor, que se me escapan. No puedo romper esta parte porque si no se me van a escapar. Estáos quietos a hacer el favor. A ver, no voy a romper esto. La puerta sí. La puerta la rompo. Eh, que no os escapéis. Es que aprovechan cualquier despiste para escaparse. Mira, unas calabazas voy a poner ahí para que no os escapéis. Vale, sigo por aquí rompiendo. Voy a dejar de momento ahí eso. Y ya, pues, fuera de cámaras intentaré llevármelos a la nueva casa. Que va a ser un rollo que me voy a morir. Porque tendré que llevarlos poco a poco. No, no, esto no lo rompo. Tendré que llevarlos poco a poco con zanahorias y eso. Y me voy a aburrir muchísimo. Pero bueno, no pasa nada. Yo he sido la que me he querido mudar. Así que asumo las consecuencias. Bueno, sigo por aquí recogiéndolo todo. La gente del pueblo se tiene que estar quedando loca. Vamos a hacernos un pico porque se me ha roto el mío. Estaba ahí picando el techo. A ver, mi mesa de crafteo. Claro, ahora no tengo mesa de crafteo. ¿Dónde está? Aquí la voy a poner. De momento, ¿no? Aquí provisionalmente. Y eso, ya me iré llevando poco a poco las cosas del cofre. De momento me voy a llevar así lo que es la estructura de la casa. Vamos a hacernos lo que viene siendo unos palitos para hacerme un pico. El pico de hierro que lo tengo aquí casualmente, oye. Así que es genial. Vamos a poner esto, dos palitos. Y sigo picando el techo que es lo que estaba haciendo. Todavía me queda el sótano. Y la nueva casa me la voy a hacer totalmente diferente. Esta casa era pequeña con el segundo piso que estaba en el sótano. Y ya me gustaría poner el segundo piso, pues en lo que viene siendo un segundo piso de toda la vida normal. Así que me voy a hacer una super casa. Ya lo veréis. Voy a estar jugando mucho fuera de cámaras. Para dejarlo todo listo para el siguiente episodio. Y hoy pues vamos a ir al pueblo a hablar un poco con Woodrow. Y le vamos a contar las nuevas. Le vamos a contar, niño. Yo me vengo aquí a vivir contigo porque me he enamorado. Y tu hermano gemelo me traicionó. Y ya, yo aquí no me quedo. Vaya a ser que descubra a alguien que el asesinato. Que yo debería hacer algo con eso. Porque no quiero que alguien lo descubre. Que me vayan a matar o algo. Así que voy a intentar quitar todas las pistas del asesinato de Bob y de Zayn. Así que ahora lo voy a hacer. No os preocupéis. No podemos dejar ningún cabo suelto. Bueno, pues ya está. Ya he recogido las paredes. Aquí me queda roca por recoger. Pero ya no recojo nada más. Hombre, que estoy harta. Además tengo muchísima roca. Así que me voy. ¡Hala! Me voy. Me había quedado ahí encerrada en el hoyo porque soy muy lista. El boquete este no se lo voy a dejar aquí a esta gente, ¿no? Voy a dejar... Tendré tierra. Vamos a ver. No sé yo si tendré tierra para ponerles ahí. Y no dejarles ahí el agujeraco, ¿no? Y además estarán contentos que les plantee aquí trigo y de todo, ¿eh? O sea que no se quejen. ¡Hala! Ya les he puesto el agujero. A por lo demás vendré más adelante. A por mis animales que están ahí todos. Y a por mis cofres y eso. Que nadie me lo robe, ¿eh? Tú, Shane, el herrero de armas. Vigila mis cosas que nadie las robe, ¿vale? Dime a ver si te apetece o si no. Voy bastante bien. Vale, tú me lo cuidas. ¿No? Gracias. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer... ¿Mi hijo dónde está? ¿Sigue en mi cabeza? No, no sigue en mi cabeza. ¿Dónde está Caramelo? ¿Piruleta? ¿Dónde está tu hermano adoptivo? Yo no lo encuentro. Bueno, me voy a la cueva de la tumba. A taparla para que nadie investigue ni nada. Tengo hambre. A ver, tengo aquí mi chuleta. Voy a tapar la entrada de la cueva. Por si alguien pasa ahí que no entra a investigar y se encuentre los cadáveres. Que eso no lo podemos permitir. Hay que ser precavidos. Aquí tenemos la tumba. Así que esta tumba queda sellada para siempre. La voy a sellar con tierra incluso para que sospeche todavía menos. Porque aquí alrededor tiene tierra. ¡Hala, ya está! Nadie sabe que aquí hubo una cueva nunca jamás. Ya está. Esto es aquí un trozo de montaña. Mira, lo voy a decorar y todo. Ahí bien tapado. Y ya está. Se ha quedado estupendo. Y me voy. Me voy a ir al pueblo el otro. Y me voy a llevar ya a Piruleta y a mi hijo, ¿no? Que se queden ya allí en el pueblo. Sígueme. A ver, ¿dónde está el niño? Ya lo he perdido de vista al niño ese, de verdad. Se ha perdido mi hijo. ¿Dónde está, Dios mío? ¿Es este? No, esta es... ¡Ay, se parece a Bob! ¿Eres la hija de Bob? No. El padre Linel y la madre Lena. Mira, ¿dónde está el niño? Se ha perdido. ¿Por qué no he estado pendiente de él? Y encima es súper pequeñito. Aquí está, aquí está, en el huerto. Niño, que ahora te veía. El niño este tiene una cara más rara. A ver, recoger. Se está haciendo de noche. No. ¿Qué hacemos? Vamos rápido, vamos rápido. Yo creo que si me teletransporto, vienen los dos. Porque alguien me lo dijo en un comentario. Mira, sí que funciona. Bien, ya estamos aquí. ¡Ay, menos mal! Ya creía que tenía que venir yo a pie. Mira, por ahí está el hermano gemelo de Zayn. Vamos a buscar una casa. A ver, necesito una casa para refugiarme, ¿vale? Aquí en vuestro pueblo maravilloso. Esta, por ejemplo. Tengo aquí las camas. Voy a ponerlas. Perdón, yo no sé de quién es esta casa. Espero que no se enfade conmigo. Pero es que necesito descansar. Piruleta, tú estás por ahí. Vamos a dormir. Y nos vamos a quedar aquí de momento. Solo por unos días hasta que construyamos nuestra casa. Así que le voy a dar a establecer hogar. ¿Y el niño dónde está? El niño ya se ha bajado. Que estaba encima mío. ¿Dónde está el niño? De verdad, se me pierde. El niño ese es un rebelde de la vida. Piruleta, tú quédate aquí ya, ¿vale? Quédate aquí. Y ya tú haces lo que te dé la gana. Te puedes pasear y eso. Puedes irte. Ella ya puede andar y todo, ¿no? Por ahí. Yo no tengo ni idea. Este es tu casa. Perdón, ¿eh? Por quedarme aquí. Pero es que vengo con mis hijos. ¿Y qué quieres que haga? No, creído. Mira, niño, de verdad. Eres un desgraciado. Me trata todo el mundo fatal. ¿Dónde está mi hijo? Otra vez se me ha perdido. De verdad. Me pasa de todo en Minecraft. No lo llevo encima, ¿no? El niño ese se va. Me deja más tirada que nada. Niño. Si alguien ve a mi hijo que me lo diga, por favor, se busca. Mira, por aquí está. Hola. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte de nuevo. Mira, tengo un regalo para ti. Hierro. Que yo sé que a vosotros los guardias os gusta mucho el hierro. Pero no te vayas, niño. Hola, ¿qué tal? Mira, te voy a hacer un regalo, ¿vale? Regalo. Toma, para ti. Gracias, amigo. Genial. Necesitaba uno de estos. Tengo ya cinco corazones con él. Y os acordáis todo lo que me costó con Zayn. Esto es amor a primera vista. Voy a hablar un poquito con él ya que estoy coquetear. Voy a hacer coqueteo. Eres tan valiente. Él nunca me ha tratado mal ni nada. Qué bonito. Mira, aquí está mi hijo. Niño, ¿dónde narices estás? Que me tienes preocupada. Recoger. Deja ya de irte, hombre. Vete a casa con tu hermana. Que os vais a quedar aquí los dos un día. Aquí, Hera, ven. Vale, ya está. Ya he conseguido que los dos se queden aquí. Piruleta, ¿dónde anda? Bueno, Piruleta ya es mayor. Se ha ido aquí al jardín. Mira, tu hermana está por aquí. Hermano, tú quédate aquí con tu hermanita, ¿vale? Los dos tenéis que cuidar el uno del otro. Piruleta, tú ya que eres mayor, tienes que cuidar de tu hermanito, ¿vale? Así que genial. Vale, vamos a buscar a ver dónde podemos asentar nuestra casa. Voy a investigar. A este no lo voy a molestar. Que ya sabéis que si hablamos mucho con los aldeanos, se enfada. Así que a ver, ¿dónde puedo poner mi casa? Necesito un espacio abierto para poder ir mejorando la casa poco a poco. Igual me pongo un poquito alejada del pueblo. En plan en las afueras, que no me importa. Vamos a investigar. A ver aquí encima de la colina si tenemos espacio de sobra. Mira, yo creo que por aquí podría poner mi casa. Mira, este sitio es perfecto. Vamos a quitar la tierra esta. Quitando tierra con un hacha. Tiene todo el sentido. Vamos a despejar un poco el terreno. Quitamos esto. Voy a quitar las flores también. Por ahí está la que se parece. Cuidado con esa. O a ver qué más. Voy a darme una vuelta para ver qué más sitios probables tenemos. Por ahí está la monja que le gusta bañarse. En plan, así porque sí. Y a ver, vamos a investigar. ¿Dónde me puedo? Hay aquí caminitos y todo. Está bonito este sitio. ¿Los caminitos de qué material son? ¿Son tierra? ¿Por qué son así de raros? Son tierra, ¿no? No entiendo nada de la vida. Bueno, la dejo ahí, ¿vale? Ahora es diferente. He fastidiado el camino. Qué desastre. No sé dónde poner mi casa, la verdad. Es algo que tengo que investigar. Así que ya lo iré haciendo. Ya me buscaré un sitio, ¿no? Mira, aquí está hablando Gudro con Samuel, el bibliotecario. ¿Qué tal? Buenos días, soy la nueva vecina. Voy bastante bien, dice. Es que aquí todo el mundo es más agradable. Se nota sin prevista. Tú, si te das, no te vas a enfadar. Un corazón de oro que tenemos ya. Le doy un beso. ¿Le doy un beso? Es que es un poco jugárselo, ¿no? Vamos a guardarle el luto a mi marido Zein, ¿no? Yo creo que es lo más correcto. Así que no te voy a dar un beso, pero te voy a estrechar la mano. Qué buen agarre, dice. Lo tengo loquísimo. Oye, Piruleta, ¿tú dónde vas? A ver, vamos a hablar un poco con ella, ¿no? Charlar. ¿Podemos ir de acampada? Ya no me dicen nada del padre, porque ya no hay padre. ¿Puedo tener mi propia habitación en la casa? Sería genial. Sí, le haremos su propia habitación a Piruleta. Y me quiero descargar algún mod de decoración. Así que ya veréis si lo hago. ¿Este quién es? Hola, ¿qué tal? Rosario el Granjero. ¿Rosario? Eres un hombre. ¿Por qué te llamas Rosario? No tiene sentido. En fin. Aquí, esta valla está rota. La rompí yo seguro, ¿verdad? Venga, la voy a reponer. Voy a dejar este pueblo precioso. Mira, tengo aquí vallas. Te las pongo, ¿vale? Porque esa valla creo que la rompí yo, si no recuerdo mal. Y bueno, yo creo que voy a dejarlo aquí por hoy. Me voy a despedir aquí con mi buen amigo Rosario. Así que nada, en el siguiente episodio ya tendré mi casa lista y os lo voy a enseñar. Y empieza una nueva vida. Desde hoy es un antes y un después. Dejamos el Candy Pueblo. Estamos en un nuevo lugar. Voy a hacer aquí una casa genial para mis hijos. Que de repente tengo un segundo hijo yo sin comerlo ni beberlo. Así que bueno, ya veremos lo que pasa. De momento me despido. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mi serie. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!